Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Conectados Online. Nos conectamos con nuestros parlamentarios para conocer sobre las realidades de sus distritos en relación al COVID-19. En esta oportunidad nos acompaña la diputada Natalia Castillo. Ella representa al distrito número 10 en la región metropolitana. ¿Cómo está, diputada? Muchas gracias por recibirnos. Muy bien, Gabriela. Aquí hoy día en mi casa, pero ya el jueves volvemos al Congreso. Sí, pues ahí de nuevo tenemos sesión para avanzar en diversos temas que tienen que ver precisamente con la pandemia, el COVID-19, diputada. Y le quería preguntar por su distrito que tiene hartas comunas, Provivencia, Ñuñoa, Santiago, Macul, San Joaquín y La Granja. Es un distrito bien diverso, con comunas que se mantienen en cuarentena y otras que salen del desconfinamiento después de mucho tiempo, como la comuna de Ñuñoa. ¿Cómo ha visto usted la situación en estas comunas? ¿Cómo ve este desconfinamiento gradual que se está iniciando? Bueno, sin duda que es un riesgo esto del desconfinamiento gradual, como tú bien lo decías. Ñuñoa, por ejemplo, es una de las comunas donde hay mayor tiempo ya de confinamiento. Es una de las comunas que se ha mantenido en confinamiento desde el inicio. Y evidentemente hay mucha ansiedad también de los vecinos y las vecinas de poder empezar a salir de casa, pero también hay harto temor a que esta medida pueda ser contraproducente. A Providencia, por ejemplo, que es una de las comunas que no sale del confinamiento, y a Ñuñoa la separa una calle. Entonces, no se entiende esto de entender al distrito, a la ciudad, como un espacio territorial disgregado en circunstancias en que está todo conectado. Y eso también con otras comunas del distrito, por ejemplo, en la comuna de La Granja, en la comuna de Ñuñoa, también hay un grupo importante de personas que son, que trabajan en comunas como Ñuñoa o como Providencia. Por lo tanto, al desconfinar una comuna solamente, evidentemente eso va a aumentar la movilidad y pone en riesgo a la ciudad completa. Hoy día la ciudad no se puede entender solamente por comunas aisladas, sino que como un todo. Y ese es uno de los riesgos de este plan paso a paso que ha presentado el ministro París. ¿Qué tiene que ver, diputada Natalia Costillo, con el inicio de las cuarentenas, que fueron también de forma dinámica en las regiones metropolitanas, pero que al parecer no se pensó o no se determinó de que la gente se movilizaba de comuna en comuna? Es decir, vive en una comuna, trabaja en otra comuna y eso siguió ocurriendo. ¿Usted cree que con este desconfinamiento gradual podría volver a ocurrir aquello? Claro, porque la cuarentena progresiva demostró no funcionar en comunas como Santiago y por eso terminamos finalmente asumiendo una cuarentena total en la región metropolitana, en circunstancias que si tal vez hubiésemos tomado una medida así de enérgica desde el principio, tal vez podríamos haber acortado el tiempo de encierro. Bueno, eso ya no se hizo, se hizo mal, pero hoy día se está repitiendo un poco el mismo error y tomando la misma tecla, tocando la misma tecla equivocada, que es decir, y entender a la ciudad no como un todo, sino que como un conjunto de comunas, como si cada comuna funcionara de manera aislada. Yo creo que son muy pocas las personas que tienen la suerte de trabajar y hacer su vida completa en solo la comuna en la que vive. La gente se desplaza tanto para estudiar, para poder ir a trabajar, y eso es algo habitual dentro de la ciudad, por eso, de hecho ayer mismo el ministro París en una entrevista radial reconoce que el aumento de la movilidad en la ciudad podría generar un rebrote. Entonces lo que yo le diría al ministro es que si es que tiene dudas respecto a este tema, que retroceda y que el plan paso a paso le ponga un poquito de pausa y lo hagamos cuando tengamos a la ciudad completa en condiciones de poder desconfinarse. Sí, diputada Castillo, y en ese mismo tema, a la hora de retroceder en la medida o continuar con esta medida, ¿qué le parece que ahora, por ejemplo, entremos en un desconfinamiento, hasta el propio ministro París ha hablado de un posible rebrote en los meses posteriores, y quizás este rebrote podría coincidir con el plebiscito del 25 de octubre? ¿Cómo ve usted aquella realización del plebiscito con un desconfinamiento a menos de 90 días de que se realice? Bueno, eso es un riesgo. Yo sé que hay ciertos sectores dentro del gobierno a los que no les gusta la idea de poder cambiar la Constitución, porque además, incluso en las propias encuestas de ello, el apruebo sale con un número muy mayoritario, a ganar en octubre, y nosotros también, desde la oposición, generamos un grupo para poder dar propuestas para hacer un plebiscito seguro, un plebiscito seguro que tenga las condiciones sanitarias necesarias y donde se evite justamente el mayor contagio. Ahora, tenemos que llegar a octubre, ojalá con esta pandemia controlada, no solamente para efectos del plebiscito, sino porque ya estamos desde marzo en esta situación, y es evidente que el daño que se produce en la sociedad, no tan solo en el ámbito sanitario, sino que también en el ámbito económico, eso es real, se va a ir acrecentando en la medida que no seamos capaces de controlarlo. Por eso, por apurarse una semana más, una semana menos, a veces es mejor ser un poco más cauteloso y tener paso a paso una vez que la ciudad completa, en Santiago esté preparada. ¿Para qué decir en otras regiones? Por ejemplo, en la región de Antofagasta, que es una de las regiones donde ha habido más contagio en el último tiempo, hoy día ya se está saliendo del desconfinamiento, y eso es un riesgo muy importante. Antofagasta, por ejemplo, es una ciudad minera, donde llega gente de todo Chile. Por lo tanto, puede ser un foco importante de traspaso del virus en tres regiones también. Diputada, la quiero llevar a lo que ha ocurrido en las últimas semanas con la labor legislativa, el despacho de la Cámara de Diputados del Congreso del proyecto que permite el retiro de fondos. Ya durante esta semana esto se concretaría. Las aseguradoras y la superintendencia estarían velando para un buen procedimiento, un procedimiento exprés, rápido, se ha dicho, pero de todas maneras hemos visto filas en las aseguradoras, en las AFP para obtener información, claves, datos, etc. ¿Qué le parece eso que está ocurriendo por parte de las familias? ¿Hay desesperación quizás por obtener estos dineros? ¿Desconfianza en las AFP por otro? Sí, yo creo que todo eso que tú dijiste es en ese orden. O sea, hay mucha desconfianza en las personas, en las AFP, de que efectivamente vayan a realizar el trámite. De hecho, anda mucha noticia falsa dando vuelta y ahí el rol que han cumplido los medios ha sido súper importante en desmentir todo aquello que ha sido falso y también reafirmar aquello que ha sido real. Pero hay mucha información dando vuelta. Las AFP hasta ahora han cambiado un poco el tono que tuvieron al principio en resistirse a esta medida y una vez que esta medida se concretó en el Congreso y que fue formulada por el presidente, han tenido una actitud mucho más colaborativa. Eso hay que reconocerlo. De hecho, ayer escuchaba a un director de AFP diciendo que incluso iban a poner carros móviles con internet para que las personas pudieran hacer los trámites en los comunes donde el acceso a internet fuera un poco más dificultoso. Eso está bueno. Nosotros el jueves recién vamos a conocer el contenido del formulario al que las personas van a tener que llenar para poder hacer la solicitud y ahí vamos a poder completar todas estas dudas. Por ahora la recomendación es que las personas no vayan a las AFP. Este trámite se va a hacer 100% online con los datos de su cédula de identidad y de su cuenta, ya sea la cuenta 2 o la cuenta corriente, a la que usted quiera que se le deposite en esos fondos. Diputada Natalia Castillo, en cuanto al veto, al proyecto que prohíbe el corte de los servicios básicos, sabemos que esto ya fue rechazado de alguna manera en la Cámara de Diputados en cuanto a la postura del gobierno. Pasa al Senado para continuar con un trámite que no es vinculante, podríamos decir, porque el veto ya habría sido rechazado, pero esto impediría que la ley sea promulgada. ¿Qué le parece a usted esa situación que se ha generado en relación a una propuesta que nació también desde el Congreso? Sí, una propuesta que nace desde el Congreso y además de manera transversal, no olvidemos que una de las personas que lideró este proyecto es Andrés Lonton, que es representante de Renovación Nacional, que es uno de los partidos de la coalición del presidente, de hecho es el partido del presidente. Y es un proyecto que es bastante simple además, porque aquí lo que se está pidiendo no es ni que las empresas subsidien a las personas, que sería maravilloso, sino que simplemente no se le corte lo básico durante este estado de catástrofe, que es el agua, la luz, el gas, o sea, cuestiones que son de mínima sobrevivencia. Y el presidente lo que nos dice es que esto no es necesario porque se ha llegado a convenios por empresas, pero a nosotros nos parece importante que esto se regule por ley, porque no podemos dejar a las personas a la buena voluntad de las empresas de que no se les corte el agua cuando hay que lavarse las manos cada dos días. Yo creo que después de que el veto fue rechazado en la Cámara, lo correcto hubiese sido que el presidente, aceptando también la derrota en el Congreso, que fue una cosa bastante mayoritaria, súper transversal, creo que fueron cuatro o cinco votos los que aprobaron el veto, debió haber retirado ese veto y haber promulgado esta ley. Yo creo que llega un minuto en que no se puede seguir resistiendo a una mayoría. El Congreso es el espacio donde se expresan las mayorías políticas y sociales del pueblo. Entonces, seguir negándose a esa mayoría que está en representación de las personas, de los diputados y las diputadas de los distintos distritos, con ese nivel de adhesión, hoy día seguir resistiéndose es simplemente utilizar la autoridad y el cargo para imponer una voluntad que ha sido derrotada democráticamente. Muy bien, pues diputada Natalia Castillo, le agradecemos por hablar de todos estos temas junto a nosotros y estaremos atentos a cómo se van desarrollando también otras discusiones en la Cámara. Muchas gracias, Gabriela. Espero que nos podamos ver también pronto en vivo. Sí, pues en el Congreso, por allá en Valparaíso, ¿no? Ahí nos veremos. Gracias, diputada, que estén muy bien. Listo, hasta luego. Gracias. Era la diputada Natalia Castillo en una nueva edición de Conectados Online. Nosotros nos volvemos a reencontrar en una próxima oportunidad. Que estén muy bien, hasta entonces. ¡Gracias! ¡Gracias!